Hoy se presentó un fuerte accidente entre un bus de la empresa Transflorida y una patrulla de la policía justamente en el municipio de Florida, Valle del Cauca. En el siniestro falleció un miembro de la unidad básica de carabineros de la policía que recientemente había llegado para reforzar la seguridad del municipio. En el accidente además se reportaron varios heridos y daños materiales a un local comercial. ¡Gracias!